La cría ya en el noveno millón de intentos para juntar muchas princesas. Acá vamos, vamos a juntar recolectores y después los mostramos. Ya empezamos a juntar princesas. Ya, por aquí, ¿no? Por el mismo lado, lo siento. Ya, cagado nomás. ¡Ah! Pero Moraga, ¿no? Ya no equivocamos, Morali, ya no equivocamos. Y Moraga es retrasado igual que yo. Más que tú. Se mueve el partido por el lado equivocado, mira. Y yo tengo que pararle todo eso. ¡No, pero Moraga, no me tiréis ni qué! ¿Se las mata todas de un golpe? Ah, perdase mi golpito. No tirí eso. ¿Me reventáis con eso? ¡Eh, tú también me reventaste! ¡Esto es ilógico! ¡Es ilógico! ¡No, pero Moraga! Pero Moraga, será retrasado. ¡Me cago en ti, Moraga! ¡Me cago en ti! ¡Me cago en ti! ¡Me cago en ti! ¡Casi, Morali, casi! ¡Otraga una infernal nomás! ¿Pero es que tú no tenés clonación? ¡Y qué fuerte! ¡Me gemeo nomás! Ok, nomás. Ya, vamos a ir por otro intento. Ya, empezamos ya. ¿El video? ¡Ah! Sí, ya lo puse. Ya, ya estoy tirando princesas ya, Moraga. Ya, ya voy a tirar tu gigante. Mira, voy a ir tirando tu tropa. Al fin, está saliendo algo decente, Morales. Que estén todas juntas, güey. Creo que alcancé todas bien. ¿Cuántos juntamos ya? No sé, unas diez. Yo creo que más de diez. Cuidado, porque ahí va... Mira, están todas las reales por un lado, así que es más fácil sacarlas. Moraja, ¿cuántas tenemos? No sé, pero están destruyendo todo. ¡Chavos a hueso! ¡Mira, Chavos a hueso! ¡Gigi, compañero! ¡Dé, boraz a hueso al dos! ¡Chavos a hueso! ¡Lol! ¿Cuántos juntamos ya? No sé, pero... ¡Mira tu torre! ¡Tengo que verla, tengo que verla! ¡Tengo que verla! ¡Toma! ¡Dale, dale, dale! ¡No puedo, no puedo! ¡No, no, no me alcanzo! ¡No me alcanzo el tiempo! ¡Cuánto ya son! ¡Miren! Este es nuestro video, ya. Ojalá que les haya gustado. Duró dos minutos. ¡Suscríbete más cuesta de la historia! ¡Adiós! Suscríbanse, por favor, al canal suyo también. De Adler 2.0, Seba.